De apoyo al sector de producción de membrillo del departamento de Hachal, ustedes saben que es un programa que estamos desarrollando por segundo año consecutivo, que estamos acompañando de manera directa a más de 50 productores del departamento, asistiéndolos no solamente de manera técnica a través del asesoramiento y la guía por parte de los técnicos de Servinagro, sino también desde Minas Argentinas, proveyéndoles de todos los insumos que el productor necesita y va a demandar a lo largo de todo el ciclo productivo para poder mejorar sus rindes de producción, para poder tener un mejor cultivo y a fin de ciclo, que esto es a lo que apuntamos todos, poder tener una mejor rentabilidad y tener una mayor ganancia, que es por supuesto para lo que todos trabajamos. Dentro de este programa, como ustedes saben y ya lo hemos venido desarrollando a lo largo de todo el año, vamos acompañando estas acciones con un ciclo de capacitaciones que están destinadas primeramente para los beneficiarios del programa, pero fundamentalmente abiertas a todo el sector productivo del departamento y en esta oportunidad lo que estamos haciendo es justamente anunciando una nueva capacitación, un nuevo curso, en este caso sobre buenas prácticas agrícolas, que va a desarrollarse este jueves 8 de septiembre a las 3 de la tarde en el Salón del Centro de Jubilados de Villa Mercedes. Queremos aclarar bien, va a ser este jueves a las 3 de la tarde en el Salón del Centro de Jubilados de Villa Mercedes. Allí se va a hacer esta capacitación que va a estar a cargo justamente de los ingenieros de Servinagro sobre buenas prácticas agrícolas y control fitosanitario. Ahora lo vamos a dejar a Martín para que explique un poco más sobre el contenido que va a tener esta capacitación y sobre todo sobre la importancia que tiene adquirir estos conocimientos, no solamente para aquellos que están produciendo membrillos, que es, insisto, el foco principal de este programa, sino también para aquellos que se dedican a otro tipo de cultivos, porque seguramente los contenidos de los cuales vamos a hablar este jueves les van a servir también para los otros cultivos que se puedan desarrollar en el departamento o que los productores ya están desarrollando de manera habitual en el departamento. Así que yo hago solamente esta introducción recalcando estos dos conceptos. La capacitación es abierta para todo el sector productivo del departamento. Es este jueves 8 de septiembre a las 3 de la tarde en el Salón del Centro de Jubilados de Villa Mercedes. El tema de este curso es Buenas Prácticas Agrícolas y Control Fitosanitario.